No tengo un regalo para brindarte Pero sí, esta cálida canción Que habla de vivencias y alegrías Que vivimos juntos, tú y yo Recuerdo tu abrazo y unas palmadas También tu consejo y aquella lección Te recuerdo joven, te recuerdo viejo Y ahora pintas canas pero igual sos vos Papá, feliz en tu día Papá, que la pases bien Mi viejo, mi viejo querido Te quiero cada día más Papá, feliz en tu día No tengo un regalo para brindarte Pero sí, esta cálida canción Que habla de vivencias y alegrías Que vivimos juntos, tú y yo Me enseñaste a valorar lo que tengo Hacer mi trabajo con dedicación Que en la vida y triunfos también derrotas Aciertos y errores, poesía y canción Papá, feliz en tu día Papá, que la pases bien Papá, que la pases bien Mi viejo, mi viejo querido Te quiero cada día más Papá, que la pases bien Gracias.